Hoy lunes queremos dar inicio a la concientización de la eliminación de todo lo que tenga que ver con los criaderos de mosquitos. Sabemos que estamos entrando en una estación del año donde se empiezan a hablar y empiezan a aparecer toda la circulación viral del dengue, de la fiebre amarilla y distintas enfermedades que tengan que ver con el mosquito siendo portador. Nosotros hoy como municipio de Ruiz de Montoya queremos salir, vamos a salir, estamos saliendo a los barrios a pedirle a los vecinos a que se sumen a limpiar el municipio con todo lo que tenga disponibilidad para hacer criaderos de mosquitos. Así sea una goma, así sea una botella, así sea bolsitas, hierros, heladeras viejas, todo lo que esté en su casa y no esté en uso y que puede ser un posible reservorio para el desarrollo de las larvas, le vamos a invitar y le vamos a pedir a que saquen. A que saquen, vamos a hacer, el municipio va a estar haciendo descacharrización. Pusimos fechas justamente hoy, nos reunimos, el equipo de salud de Ruiz de Montoya junto al equipo de obras públicas y de la municipalidad y al intendente y se han puesto distintas fechas. Inicialmente hemos largado un flyer donde decía que el único día de descacharrización va a ser el día 16 de diciembre, pero viendo la necesidad y también la participación de la gente en base a esta notificación por flyer, nos dimos en cuenta de que se necesitarán hacer más días, más días de descacharrización. Entonces la municipalidad va a disponer los móviles y el equipo de obras públicas que va a estar haciendo ese trabajo y vamos a comenzar el día 12 de diciembre haciendo colonias, Tupambaé, Bello Horizonte, Los Teales, Pozo Picnic y terminamos en la comunidad Tacuapi. Y el día 16 vamos a recorrer el otro sector de Ruiz de Montoya que es colonia, empezamos por Santa Cecilia, Tamandoá y Paraje San Juan. ¿Quiénes están abocados hoy a la tarea de concientización y recorrida de los barrios? Hoy estamos trabajando el equipo del CAP Centro Ruiz de Montoya, el equipo de salud pública, bromatología de Ruiz de Montoya, la policía, que la verdad que es para destacar esta articulación de trabajo, ellos ya lo hicieron en años anteriores cuando trabajamos con lo que era COVID, que nos acompañaron mucho con la concientización. Y hoy la policía también se suma a colaborar en lo que es concientización y a realizar lo que tenga que ver con la seguridad del equipo que está trabajando y la municipalidad. ¿Reparten folledería, hablan con los vecinos? Vamos a estar hablando con los vecinos, entregando algo de folletería, algo de repelentes y bueno, y en la semana estamos gestionando para conseguir más y tener disponible, si alguien no lo recibe hoy puede en la semana consultarnos, pedirnos desde Salud, vamos a estar entregando.